Vamos a continuar, damas y caballeros, bailando y gozando, somos los Titanes. Mucha Chocolita Pasado, olvidado está, cariño, mi amor, no volvamos a lo mismo, no, por favor, amarnos tiernamente Como debe ser, con un solo corazón, continuemos, ay mi vida, continuemos, ay mi amor Porque dejemos el pasado, mi amor, vivamos en presente los dos Porque dejemos el pasado, mi amor, vivamos en presente los dos Y vivamos en presente los dos ¡Feliz cumpleaños lunes, feliz cumpleaños lunes! Mi bandado, olvidado está Ay cariño mi amor, no volvamos a lo mismo Por favor, amarnos tiernamente Como debe ser, con un solo corazón Continuemos, ay mi vida Continuemos, ay mi amor Y debemos alcanzarlo mi amor Y vivamos siempre en su entero en dos Y debemos alcanzarlo mi amor Y vivamos siempre en su entero en dos Y vivamos siempre en su entero en dos Para Lourdes Pelico Peña de los Jales de San Lorenzo Chamaco, Jorjito Guigay Para uno de mis días Jorjito, para Américo Con mucho cariño para ustedes Y donde está Brillín Que no baila Salud para Chonchis Norma, Anthony Para Chinoco, Benrico, Oscar ¿A eso vienes? ¡Chonchis! ¡Chonchis! ¡Ay, ay, ay! Chinchina Para decirle Y Ovanita y Sobol ¡Bam, bam, bam! ¡Salud! ¡Cállete! ¡Corrito! ¡Y ahora! ¡Cállate! ¡Julio! ¡Y su pequeña, Lourdes! ¡Ay, amor! ¡Dime bien! ¿Por qué te alejaste de mí? Yo te quiero Con locura Y no sé cuál será Con razón y amor Venga a mí Por favor Te lo pido ¡Venga a mí Por favor Te lo pido No quiero perder No seas así conmigo No seas así conmigo No quiero perder No seas así conmigo No seas así conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, subí a Lourdes, feliz un año a Lourdes, Chamaquino, Niaí, Tachete, Santa María, el turísimo, ¡Oh! ¡Ah, ya te la escucha! ¡Berillín! ¡Jorjito, ¿dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Salud, Jorjito! ¡Vente, Rambín! A mirar yo tu retrato, siento que me ilumina, la esperanza de ti, pero en amor, poco concia y el reloj, para entregarme su pintorío, de cielo azul, es para ti. ¡Vente, tan pronto, allá por cinco, pareciera de mi corazón! ¡Chichano, Zari, Maciel! ¡Vamos a María Tequil! ¡Oh, oh! ¡Angelito Zulco! ¡Ana Cachete! ¡La gente de Santa María! ¡Zorrito, salud! ¡Chino con té! ¡Vamos, René! No voy a tratarte con mi cariño, de cielo azul, es para ti. ¡Vente, tan pronto, hay avocitos, para acelerar de mí, mi corazón! ¡Gracias, David! Y después una toma Y le sale la salchicumbia ¡Ay, ay! ¡Ya respiré! Eso es lo que quería hacer ¡China! ¡Chinchina! Para eso viene Ya no llores, ¡Chinchina! ¡Algún día, algún día! ¡Es rica mi cumbia! ¡A mí siempre a la gente me lo piensa!